Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si jamás te me marcharas Y mirar en el ser hermoso que no pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si amamos Que me vayas Como la mujer La mujer vive Por favor, no crezcas más 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 Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un poquito mejor Espero que nos pongan la música para que se vean Hoy estamos aquí en reunión para celebrar estos 15 años en Guadalupe Yo tengo el honor de recibir esto en Palestina Mi nombre es Frankie Morales El padre Frankie Morales Estoy invitado para el Ministerio de Matinos Gracias por venir a acompañar a Don Filé, a Rini y a mí aquí en este día Yo le voy a invitar para que no nos estemos parando y levantando tanto A veces la mesa parece en un gimnasio Para que se sienten, se sienten, se paren ¿Qué es lo que hiciste? Quédame informar Vamos a la preparación de la misa Vamos a vivir la misa Yo voy a hacer unos cantos Para que la misa no quede así como si Sin muchos cantitos Que no se asusten porque yo canto bien pero se escucha mal ¿Ok? Así que no se asusten Así al inicio se les pide que se pongan de fútbol Entraré 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 A su presencia En libertad Por su amor El Espíritu Me lleva Entraré Al trono De la gracia Para adorar La cara Si al Dios vivo Adorar Y le soy Y le soy Para el car En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Dios Y Padre Nuestro Jesucristo Y la que el Señor esté con todos ustedes Gracias Gracias Nos reunimos aquí como decíamos al inicio Para celebrar el cumpleaños Los 15 años de Villa Guadalupe Con toda su familia Villa Guadalupe estás aquí Se dan un gran paso Importante paso en tu vida Y con tu familia Así que vamos a abrir corazón y la mente Para que Dios te bendiga Y bendiga a toda una cristiana Aquí contigo Queridos hermanos y hermanas Un momentito de silencio Que Dios te bendiga Por nuestros pecados Y decimos Dios de misericordia Confesamos que eres un pecado Contra ti Por pensamiento Palabra y odio Con lo que hemos hecho Y lo que hemos estado de ser No te hemos amado Con todo el corazón Le hemos amado Nuestro prójimo Como nosotros mismos Sin ser Y dignamente Nos arrepentimos Por el amor de tu Hijo Jesucristo Ten cuidado en nosotros Y perdónos Así que voluntad Será nuestra alegría Y agradecemos Por tus caminos Para la gloria de tu nombre Dios el impotente Tengan el misericordio de ustedes Perdonen todos sus pecados Por Jesucristo Nuestro Señor Nuestra localesca En toda bondad Y por el poder del Espíritu Santo Le conserva en la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes Con ellos Dios el impotente y misericordioso Cuyo único hijo Fue presentado en el templo Unidamente te suplicamos Por tu hija Mi abogadín que eres Que así mismo Que así mismo se acerca a ti Para celebrar con agradecimiento La vida que tan generosamente Le has concedido Confírmala en su confianza en ti Y dale fuerza de voluntad Para que sirviendo Que con amor y alegría Su vida sea un ejemplo de vida De fe y de camino cristiano Todo esto que lo rogamos En el nombre de nuestro Señor El Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo Un solo Dios Con los siglos de los siglos Nos podemos sentar Con la ficha de la Palabra de Dios Podemos sentar con la ficha de la Palabra de Dios Podemos sentar con la ficha de la Palabra de Dios Disculpen que no hay Por el que para todos Lectura del libro del Éxodo Cuando la caballería del Palabra Entra en el mar con sus carros y tinetes El silencio volvió a casarnos Del mar sobre ellos Mientras que los siglos de Israel Caminaron en seco En medio del mar Entonces María La profetisa Hermana de Arón Tomó un pandero en su mano Y todas las mujeres salieron En el postre de ella Con panderos y danza Y María las dirigía diciendo Cántenle al Señor Que se ha enaltecido gradualmente Ha arrojado al mar En caballos y jineras Palabra de Dios Al salmo respondemos todos Que es el cántico de la Virgen Mi alma te alaba Señor Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alega mi espíritu En Dios mi salvador Mi alma te alaba Señor Porque ha mirado la humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho una grande por mí Su nombre es santo Mi alma te alaba Señor Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proeces con su brazo Dispersa los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Mi alma alaba al Señor Enaltece a los humildes En los amientos Los colma de bienes A los ricos Los despide vacíos A Osirio y Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo habría prometido Nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Mi alma alaba Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era de principio No siempre Por los siglos Amén Lectura de la Carta Del Apóstol San Pablo A los Efesios Bendito sea Dios Padre Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Porque Dios Nos escogió en Cristo Antes de la creación del mundo Para que crecen los santos Y sin manchas Delante de Él En amor Nos predestinó Para la adopción Como hijos nuevos Suyos Mediante de Jesucristo Conforme a la buena intención Su voluntad Para la alabanza De la gloria De su gracia Que eráticamente Ha impartido Sobre nosotros En el amado Palabra de Dios Amén Vamos a hacer el canto De levantarte Gracias por ver el canto Lo siento Señor Que tú me amas Lo siento Señor Que te puedo amar Hablame Señor Que tu ser no escucha Hablame Que tu ser no escucha Que tu ser no escucha Hablame Hablame Yo quiero estar Dispuesto por todo Toma mi ser Mi corazón Es para ti Por eso Por eso canto Por eso canto Por eso canto según San Mateo. Jesús dijo entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y se dieron a recibir al novio, y cinco de ellas eran insensatas y cinco poderes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite con sus vacillas juntamente con sus lámparas. Como tardaban los novios, todas cabeceaban que se quedaran dormidas. A la media noche se llevó un caño, he aquí el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, denle de su aceite que nuestra lámpara se paga. Pero las prudentes respondieron no, no sea que nos falta a nosotros y a ustedes, hay de ustedes. Vayan a ver a los vendedores y comen para ustedes mismos. Mientras iban para comprarle el novio, y las preparadas entraron con el lavador y se cerró la puerta. Después vinieron también a su padre y les diciéndoles, Señor, Señor, ángelos. Pero no les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Ven pues, porque no se saben el día ni la hora. El Evangelio del Señor. Bien, le voy a pedir un momentito de silencio para que podamos recordar lo que le digo. Porque yo no voy a hacer el examen de la primera comodina y la que se pasó. Un poco los 15 años. ¿Qué celebramos? Los 15 de Nuevo de la Esperanza. ¿Cómo se siente, amiga? ¿Contenta? ¿Cómo se siente que ustedes están acompañando? ¿Por qué? ¿Por tanto celebrar? ¿Y a uno por uno porque no los escuchan? ¿Por qué es importante celebrar? No tienen pena. Celebramos porque somos agradecidos, ¿verdad? Cuando uno celebra es porque no está agradecido, porque no quiere dar gracias a Dios, gracias a la gente que viene con uno, ¿verdad? Gracias a los papás que han estado con nosotros en el camino. Uno celebra porque no se llega de la vida. Uno agradece el día de la vida. Y no es cosa más rompa de lo que están haciendo ustedes aquí hoy celebrando los 15 años de vida. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Esta celebración termina, esta mesa termina, esta mesa termina, y eso fue todo. ¿Cómo lo hagan con esto? 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 No. ¿Qué hacemos? A la vez de la mesa se manifiesta, pero después de que ya, esta noche después que hemos bailado, desgastado, los cajones, los zapatos, todo, ¿verdad? Hemos bailado, los corridos, toda la música que hemos cogido, nos vamos a la casa, ¿se paró todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Repítalo por de todo el chucho. Sin duda. A mí no me tenía pena. No. Tenemos que comenzar la vida. Extendemos la vida. Extendemos la vida. Compartimos la vida. La vida que se celebra aquí, la fiesta que se celebra aquí, la fiesta que se celebra aquí, no se celebra aquí. Se tiene que ir con ustedes, de manera que se comunique con su familia, o quien sea. Pero ¿cómo la vamos a agregar? ¿Cómo la vamos a vivir? Mía en este caso, y ustedes que la acompañan. ¿Qué dice el evangelio? Que había cuantas veces. No estaban escuchando el evangelio. Había otro grupo, ¿verdad? Unas vienes que eran presentes, y unas vienes que eran prudentes. Unas que se fueron de viaje, no metieron nada de lo que tenían que meter, y las otras metieron todo. Entonces, en nuestra vida, nosotros estamos agradecidos por la vida. Agradecemos este día por la vida, por tus 15 años, por lo que vienen. Pero la vida es un viaje. Cuando uno va de 10 años, uno se espera, para. Uno no va a decir, me voy a la playa, y salir así sin nada más, y me manden el carro en el fin. Uno arregla el viaje, y la vida, oye, en el que tenemos que preparar, en el que tenemos que tener todas las cosas presentes. Ciertamente se nos va a olvidar algo, ciertamente vamos a meter, como decimos en el país, no sé si yo, las patas en algún momento, y se nos va a olvidar algo, porque no es malo. Pero tenemos algo preparado. Tenemos lo sencillo preparado. La lucha en el día de hoy, le tenía, le tenía, el aceite para la lámpara, para hacer un día en la luz. Porque anteriormente, algunos, están aquí más mayores, lo saben que en el, en el ciudad, en nuestro pueblo, en una palita, y había lámpara de aceite, que se ponían en las casas, con las lamparitas de aceite, no sé qué, no hay otra, no hay otra, no hay otra, se ponían, se ponían las lamparitas de aceite, y están echando cestico, para que, ayudaran a la casa, y ayudaran a donde uno caminaba. Entonces, nosotros tenemos que cargar una vida, preparar con ese aceite, para que nos ilumine. ¿Y cómo preparamos ese aceite? ¿Cómo preparamos esa vida? ¿A mí? ¿Cómo preparamos esa vida? ¿A los fidelos? ¿A los inalí? ¿Cómo la preparan ustedes? Si queremos que el aceite, sea bueno, y alumbre, ¿qué ponemos? De adorno por uno, por favor, porque me tienen la cortina. ¿Qué le ponemos a ese aceite? A la lámpara. A la lámpara, lo ponemos a la lámpara, ¿qué le echamos? Para que alumbre. Aceite. Digamos que esa es otra cosa, ¿con qué se mueve la vida? No me vayan a decir que con la plata, que se necesita, pero ¿qué se necesita para morirse en la vida? La fe, ¿qué más? La fe, amor, el perdón. El perdón no se necesita, para morir en la vida. La unidad, como la vida en la vida, ¿qué más se necesita para morir en la vida? Para echarle aceite, que se da para que no hay. ¿Qué más crees que me pregunto? Le dimos fe, amor, perdón, respeto, todo lo que es positivo. Todo lo que es positivo. A la lámpara de la vida, yo no le puedo echar odio, no le puedo echar resentimiento, no le puedo echar envidia, no le puedo echar sed. No le puedo echar mentiras, porque no me va a lograr. Eso es lograr, eso es paz, la lámpara. Daña la luz. Es la lámpara de la vida, todo lo que es buen, lo que es san, lo que es agradable, y dice san Pablo, lo que es agradable. No las cosas, que no hacen que esa, esa lámpara, o ese ser que se apague, ese chaperrejano. Hay que echarle lo que es buen, lo que es tanto, lo que, lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? No había, a vivir una vida mejor. Eso no va a quitar que nuestra vida no tenga problemas, pero van a ser muy distintos, ¿verdad? A que yo enfrente mi vida con problemas, con un corazón abierto, a perdonar, a reconciliarme, a amar, a buscar, a cuidar, a ayudar, a que yo venga a mi vida, con sedo, con resentimiento, con todo aquello que me voy a vivir, que no me dejas caminar, de cada Dios. Les cuento una, una historia contínica, cuando estoy de a terminar, porque yo no perdí como mucho, son cinco años, y no, y después no, 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 una historia contínica, pero en mi país, somos muy adultos, de la vida en el Carmen, como la origen del Guadalupe, para nosotros, la vida en el Carmen, es como la origen del Guadalupe, lo máximo. Y, de manera, una capillita, se meara broniza, séptica, de donde, de donde estaba quedando, esa semana, ahí fui, y me quedé, al frente de la capillita, esperando a, al señor, que en las capilleras, en nuestro país, muchas veces, es un señor, una señora que la abre, y tiene toda la realidad y estoy ahí esperando cuando veo que vienen dos testigos de Jehová ustedes han vivido los testigos de Jehová los conocemos dos testigos de Jehová en la sierra del frente y acá en el frente de la capilla tocan a la puerta de una familia que vivía ahí y en la frente de la puerta tenía la el escrita de la calcomanía aquí somos católicos creemos en Gabriel creemos en Gabriel creemos en Dios aquí somos católicos y la señora con el señor el tío tocan a la puerta la señora dio y la muchacha comienza y la señora grita a alguien ¿qué hacen ustedes aquí? no veo a la calcomanía no vean la puerta no vean que son católicos aquí aceptamos ni una otra religión ustedes son farsantes de convenciones de todo a la señora la muchacha la muchacha se calma cuando ella se calma dijo señora yo solo le voy a hacer una pregunta ¿usted cree en mi Virgen María? claro esa es mi madrecita querida la madrecita que quiero la madrecita la Virgen de Cana ahí enfrente está la espía todo el rosario todo lo que me avisa esa es la madrecita la madrecita en mi corazón y usted se cree hija de la Virgen María claro yo soy hija de la Virgen María toda mi familia viene de la Virgen María aquí la honraba y la perimedad y la muchacha se le queda y me dice mucho que usted sea hija de la Virgen María y una hija de la Virgen María no me trataría como ser negrado para un poquito de la esencia de lo que he dicho es un hijo como Dios nos pide es un hijo y la señora que Dios nos pide bueno no pide no va pero no va a tener todos los días dificultad no va a tener todos los días pero con ayuda de la fe de tu papá de tu mamá va a poder ver las cosas de una manera distinta se alimenta su vida con la oración con el beso de Rosario con la devoción a la Santísima Virgen que le pide saber que te vive que están aquí que están aquí porque te aman porque te quieren seguramente las cosas van a ser más fáciles no es que no van a tener cosas difíciles pero van a ser más fáciles de superar con el este afecto porque te están aquí porque te demuestran su amor su apoyo y el querer ayudarte de manera papá y tu mamá que Dios te bendiga que Dios te guarde y te conceda a ti que mi mamá necesitas amén ustedes son de los más generitos de los millones de las señales vamos a seguir aquí con conmigo si quieres pueden a ver qué bonito tiene esta página conmigo y tú estás ahí voy a leer aquí y tú vas a recogar aquí cuando celebramos decíamos que cuando cuando celebramos es porque agradecemos hace la mano que esté montizada hace la mano que quiere ir al cielo hace la mano que se quiere morir y cómo va a ir al cielo ¿qué va a ir al cielo? lo dejen aquí si no hay un cielo pero bueno necesitas ¿qué va a ser que va a ser que va a ser en este momento un día va a recordar sus promesas cuando nosotros nos batizaron nuestros papás y padrinos hicieron unas promesas para nosotros en este momento un día van a renovar esas promesas que eligieron sus papás y sus padrinos cuando ella se aborizó porque estaban yo te voy a preguntar si todos podemos responder también si mi abuela Luper en línea tus padres y padrinos que trajeron al templo para incorporar por el Santo bautismo a la iglesia el pueblo de Dios entonces eso es para acabar y aceptar la responsabilidad de educarte en la fe cristiana ha llegado el momento que tú debes aceptar esta gran responsabilidad y profesar ante todo la fe que llevas en tu corazón y lo vamos a hacer todos juntos renovando nuestras promesas cuantimadas acá pregunta usted va a responder si renuncia y cuando yo le diga si creen cada uno va a responder de manera personal si creen no si renunciamos ni si creemos porque entonces uno dice no échale la culpa al otro yo estaba ahí personalmente renuncia a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones renuncia renuncia a todas las seducciones del mal para que no dominen en ustedes el pecado renuncia a Satanás padre y príncipe del pecado ¿crees en Dios padre y todo poderoso creador del ser de la tierra crees en el Cristo su único hijo nuestro señor que nació de Santa María murió resucitado y resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del padre crees en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna continuará sin enseñarse en la comunión de los apóstoles en la función del pan y en sus salvaciones así lo haré con el auxilio de Dios perseverarás en resistir al mal y cuando caigas el pecado te arrepentirás y te volverás al Señor así lo harás con el auxilio de Dios proclamarás por medio de la palabra del ejemplo de la buena unión de Dios en Cristo así lo haré con el auxilio de Dios buscarás y servirás a Cristo con todas las personas amando tu prójimo como a ti mismo así lo haré con el auxilio de Dios lucharás por la justicia y la paz entre los pueblos y respetarás la dignidad de todos los humanos así lo haré con el auxilio de Dios que Dios Todopoderoso Padre de Nuestro Señor Jesucristo quien nos ha dado el nuevo nacimiento por medio del agua y el Espíritu Santo y nos ha conseguido el perdón de los pecados nos guarda en la vida eterna por la gracia en Cristo Nuestro Señor amén mira te voy a pedir que a mí que estás sentadito si pones bien aquí dice acto de crecimiento a la Virgen ese es un acto que vas a hacer tú esa relación que vas a hacer tus oídos la puedes hacer en español o en inglés en inglés en este momento yo les pido que alguien de ustedes también le pida a la Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe en este momento Díaz se va a consagrar en este acto a la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe que es un ciudad que es un ciudad de bien en virtud de bien y madera que la madre de tuyo en la Virgen de Guadalupe en la Virgen de Guadalupe que se llama por Cristo con la Virgen de Guadalupe con ella en la Virgen y distribuido y ten y consigue en ese momento que nos dé aprenda a amarte todos los días de mi vida para seguir para tu ejemplo te ruego Señor que me des la fuerza y el valor para que no caes en los estaciones de la vida te lo pido como el Señor Cristo dice en el momento Amén ahora aceleramos las ciencias de la Virgen y acá a la petición respondemos Señor escucha nuestra súplica Padre te suplicamos por tu iglesia católica que todos seamos uno Señor escucha nuestra súplica te pedimos por cuanto gobierna mi iglesia sin autoridad en todas las naciones Señor escucha nuestra súplica por todos los padres para que les animes e ilumines en la educación de sus hijos Señor escucha nuestra súplica por mi aguardupe todos los jóvenes aquí presentes para que sigan el camino de la rectitud y honestidad que los sustentarán la vida eterna Señor escucha nuestra súplica en un momentito de silencio vamos a poner delante de Dios esa intención que nosotros tenemos cuando venimos en misa también aparte de agradecer traerlo lo que trae una petición una intención una nación en un momento de silencio vamos a poner ese reto oh Dios escucha las súplicas de tu pueblo y lo que es tiempo que te hemos pedido conocer en nuestro para la gloria de tu nombre por Dios Cristo nuestro Señor Amén Amén ¿Puede alguien estén en un momento la bendición especial a la mía con el grupo que le voy a pedir a don Fidel si me puede echar la mano de mí me puede sostener el video de tu vida te juro defiende a tu hija mi aguardupe Pérez su Señor conforme amén sus días bendícela y guíala doquiera que sea él fortalécela cuando permanezca en pie consuélala cuando se sienta desanimada o triste levántala cuando se caiga y que permanezca en su corazón todos los días todos los días de su vida la paz que excede a todo el tenimiento mediante Jesucristo nuestro Señor que vive en la contiga y en el Espíritu usamos un solo día por los siglos de los siglos amén ahora voy a bendecir ahí eso es un único regamento que he visto voy a bendecir eso es un regamento que está aquí Padre 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 amoroso tú eres el Dios que nos ama la palabra que se hace en la oración la luz que nos ilumina y no puede ser encerrado en la mirada de los humanos sin embargo creemos que estás en el serrado y que nos ha mostrado tuyo nuestro Cristo y nos sigue guiando en el Espíritu Santo bendice estos regalos para que sean recuerdos de tu gracia en la vida de mi abogadurte te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador Amén pedimos Señor que vendrías esta Biblia y esta Rosalia para que mi abogadurte cuando vea tu palabra pueda encontrarse contigo para que cuando vea esta Rosalia pueda contemplar tu promoción de tu Madre Santísima para que así sea siempre el testigo de tu amor y tu gracia por Jesucristo nuestro Señor Amén bendice estas florecitas estos ramitos y estos rosalitos para que todo lo que yo quiero o cualquier tiempo pueda sentir tu presencia protectora y tu gracia y tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén mi abogadurte nunca olvide ser sentida y compartir con los demás tu presencia porque todos los dones son doblados de Dios Amén no se preocupe no se preocupe no se preocupe estos son los jubicitos de Dios por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes con el hermano con el hermano compartir un saludo por Jesucristo con el hermano le voy a hacer una preguntita ¿quién es para comunicar? todos están invitados a comunicar pero ¿quién es para comunicar? a ver yo preparo un dos tres perfecto ¿quién es para un saludo? ¿quién es para que el Señor sea con ustedes levantemos el corazón dejo gracias al Señor nuestro Dios en verdad es digno justo y saludable darte gracias en todo que en tu lugar padre y potente creador de la tierra porque nuestro Señor nos ha recibido nos ha recibido como hijos tuyos nos ha hecho ciudadanos y con ellos nos ha dado el Espíritu Santo para conducirnos a toda la vida por tanto que le damos nuestras voces con los ángeles y alcánteles y con todos los colores celestiales que por y con los ángeles y con los ángeles que nos ha recibido a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito al querer y en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito al querer en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor oh Señor oh Señor para compartir nuestra naturaleza humana para vivir y morir como uno de nosotros y así de conciliarnos contigo el Dios el Padre de todos extendió su brazo sobre la cruz y su opresión y obediencia y su voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo la noche la noche en la que fue entregado al sufrimiento y a la muerte nuestro Señor Jesucristo como Padre y a la entrega se lo partió y lo dio a sus discípulos y el Señor y el Señor tomen y coman este es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto como mi morir siempre que lo beban háganlo con el morir la fe Cristo muerto Cristo resucitado Cristo no verá Padre en este sacrificio de alabanza y de su gracia celebramos en el morir de nuestra redención recordamos su muerte la resurrección y la ascensión te ofrecemos estos dones santificalos con el espíritu y así será para tu pueblo que lo pueda y la sangre de tu hijo la santa comida y la santa vivienda de la vida misma en él que no tiene fin santificalos también a nosotros para que recibamos firmemente este sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad y en el día posterior llegamos a todos tus santos con todos tus santos al gozo eterno de tu vida todo esto que lo pedimos por Dios de su Cristo con él en él y en él en la unidad del Espíritu Santo tu Dios es un Señor de memoria y gloria por los siglos de los siglos amén y esa es la recomendación del Salvador vamos a hablar como el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre de ahí que a nosotros rey háganse tu voluntad de esta tierra como en el cielo danos hoy nuestra párrafa de la vida perdón nuestras defensas como también nosotros perdonamos el nombre de nosotros y no nos dé la misma tentación ante el Señor de tu hermano amén o leemos la paz para no pasar todo hoy este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén los que van a conjugar pueden pasar a la Cambodia y laanza y la sangre de Cristo por la comida y el proceso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.